El peleador oaxaqueño Sergio Chirino regresa al ring este sábado por la noche en el centro de eventos Tijuana. Chirino formará parte de la función México contra Filipinas que enfrentará a Carlos Ornelas ante John Gemino. Este sábado y domingo a las 5 de la tarde regresa el béisbol al parque Eduardo Vasconcelos con los juegos de pretemporada entre los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca. El domingo 3 de marzo finaliza el ultramaratón Cierre Mije, el cual tiene como sede Totontepec, Villa de Morelos. El desafío en la tierra de los jamás conquistados va de los 15 a los 100 kilómetros. Con 8 fechas de competencia, el domingo 3 de marzo al mediodía en la pista de la Trinidad Xochila, se dará el banderazo de salida del nuevo campeonato extremo 2019 de off-road. La competencia incluye prototipos y tubulares. Los mejores ciclistas de la categoría libre intentarán convertirse en el rey de la montaña 2019. Para ello deberán cubrir la ruta de la ciudad a la cumbre. El ciclista a vencer será el tlaxcalteca Fernando Arroyo. El ciclista a vencer será el tlaxcaltec.